Luego de que existe una investigación por las observaciones de más de 25.000 millones de pesos de las administraciones municipales y estatal pasada, el gobernador de la entidad Francisco García Cabeza de Vaca dio a conocer que estos temas los lleva a cabo la Contraloría así como la Fiscalía Anticorrupción, por lo cual su administración se está concretando a hacer lo que se sabe hacer, que es trabajar. Es un procedimiento que estará llevando a cabo el Fiscal Anticorrupción, es un procedimiento que hace la Contraloría, nosotros estamos enfocados hoy en día en este nuevo año, que aprovecho para desearles lo mejor a todos y cada uno de ustedes, que este año esté lleno de prosperidad, de bienestar, paz, de mucha salud sobre todo para ustedes y sus familias y este gobierno se va a concretar en lo que mejor sabe hacer, que es trabajar, trabajar para los tamaulipecos. Destacó que aunque existen muchos temas a tratarse, una de las acciones que se efectuarán durante el presente año será la de responder con hechos a los tamaulipecos sobre la ejecución de distintas obras en su beneficio, proyectos que están contemplados a realizarse. Vienen proyectos sumamente importantes, obras de infraestructura, inversiones en el tema energético, por supuesto fortalecer el rubro de salud y educación y eso es lo que nos queremos concentrar, yo creo que y estoy convencido que es lo que están esperando los tamaulipecos. Para Notivisa Tamaulipas desde Ciudad Victoria, Carla Mendiola.